¡No le bajes mi reina! No me tumba y le doy pa' delante No cualquier batalla dobla a los gigantes Una raya más al tigre que más da No le doy para atrás Puro para enfrente como los aviones Si el barco se hunde salimos a flote Me caí y siento una vez al caminar Y si en todos meses me volví a parar No voy a rendirme Como se dice en mi tierra Ni pa' atrás ni pa' coger impulso Y ahí te lo dice ¡Mariel Blanc!